Siguiente minutos, va saliendo Coelho La agradable noche de Maldonado en el domingo Burguenio, 0 a 0, sigue este primer tiempo, está buscando a Cristóforo sobre el seguro central, levanta largo para la Quintana, con puntero derecho, gol, tiro con golpe de cabeza corre para buscar otra vez Peñalol, se viene Milán, y Milán toca para la Quintana, la Quintana para el soporta del área, engancha, le pegó al arco ¡Gooooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Pelazo de Peñalol, Areso! ¡Areso, Areso, Areso! ¡Que todo lo que toca lo grita! ¡Y no me canso de decirlo! ¡Lleva el gol en el alma! ¡Para una pelota! ¡Giró, sacó el disparo abajo contra el vertical derecho! ¡Bolono llegó Correa! ¡Lo grita con el alma! ¡Tiene el gol tatuado en el corazón! ¡Areso! ¡Que todo lo que toca lo grita! ¡A los 7.50! ¡Se rompen las gargantas carboneras! ¡Aparece Areso! ¡Que los tiene ronco a todos! ¡Giró, le pegó abajo! ¡La pelota atravesó la noche de Maldonado! ¡Y se metió a la ratonera derecha! ¡Abre la cuenta Peñalol por Sudamericana! ¡Areso! ¡Que todo lo que toca lo grita! ¡Está ganando Peñalol! ¡Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo! La maniobra de Areso es magistral porque lo único que hace es girar y rematar en forma espectacular, espectacular. El VAR está revisando ahora la defensa de River, que es espantosa, como le dije en la previa, la verdad es que lo miraron, no hicieron absolutamente nada y con un jugador formidable como este, no se puede ser tan pasivo. La primera posibilidad para el equipo carbonero por el sector derecho, apareció, le decía, no jugaba Peñalol por ese lado, pelota larga para la Quintana, este que pivoteó muy bien con Milán, que todavía no había aparecido en partido, la apertura hacia el centro, donde estaba Areso, una media vuelta con una tranquilidad bárbara, hay que hablar que es majestuoso, que es sinónimo de gol el nombre Matías Areso, es real, pero le dieron todo el espacio, y el tiempo para girar tranquilo, para mandar a guardar el balón abajo, lo más lejos de correa posible, a los 7 minutos del primer tiempo, Peñalol quiere seguir en Copa. Bien, excelente, el mono Pereira hablando ahí justamente con el cuarto asistente, Areso, le decía a Sebastián Rodríguez, justamente ese era el momento del cabezazo de Areso, a ver, vemos, penal, 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 penal para Peñalol, penal para Peñalol a los 14 y amarilla, le va a sacar al mono Maxi Pereira, se va a llevar la tarjeta. Informa la rica emblemana, es donde todo rueda mejor siempre. A gol estado número 16, arcenero Maxi Pereira. Bien, y a los 14 y medio Peñalol puede tener Daniel la llave para un River, que no ha jugado, que no ha llegado a Maldonado todavía. Me río porque acá le dije a los compañeros, ¿a qué minuto hace el penal Pereira? Y me contestó el mariscal a los 15, a los 14.30 vino el penal del mono Pereira. Eso nada más que albinanza. Para Peñalol, de arranque, que ya está ganando 1 a 0 y le va a pegar a Areso, le va a pegar a Areso, va a rematar el penal el ángel del gol para Peñalol. 14.50 y puede tener definitivamente la llave, y puede tener definitivamente la llave. Le va a pegar a Areso, diálogo a Taronco con el arquero Correa. Le va a pegar a Areso al penal. Ahí donde está la bandera de una pasión normal, de dueño de mi locura, de Soca, de mi Zataramdey, donde están los manchas, que esperan expectantes. Y Areso ya puede tener la llave, y Areso puede tener la llave. Va a rematar Areso de pie a la derecha, se mueve Correa. Y Areso puede tener la llave, a seguir de largo en la sudamericana. Le va a rematar el penal Areso. No quiere adelantamiento, Baronco. 15.40. Se preparan las gargantas, Areso puede tener la llave. Se preparan las gargantas. Le va a pegar el ángel del gol. Le va a pegar Areso, va a rematar el penal. Se preparan las gargantas. ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol Lorenzo. Que tiene la llave. Que tiene la llave. Le pegó abajo contra el vertical izquierdo. Quedó juntando papelitos Correa contra el cambio derecho. Y a los 15, Areso tiene la llave. Pone dos goles. Este de penal. Y lo acerca bastante a Peñarol a seguir de largo. Bueno, Areso tiene la llave. El ángel del gol. Peñarol no. River cero. Fútbol azul y sombra. Llegando a todo el país y el mundo. Bueno, lo que predije se va a dar. Va a ser una goleada sin ninguna clase de duda. Con esta defensa de River. Hoy lo reiteré en el programa. Con esta defensa de River. Y con Areso. Más la Quintana y Valentín Rodríguez por afuera. Es un partido para 4 o 5 goles. 15 minutos recién, eh. 15 minutos recién de partido. Y ya hipoteca la chance de continuar en Copa Sudamericana. El equipo de River. Tanto que se hizo de jugar acá, de jugar allá. De cobrar esto, de cobrar lo otro. Ah, eso, eh. Sí. El que fue criado ahí justamente por el equipo de River Play. Que volvió a Uruguay. Que lo hizo para Peñarol. En 15 minutos pone los dos goles del equipo. Carbonero. Una definición exquisita mediante tiros penales. Areso sigue siendo el nombre del gol. Las 30. Y está atacando Peñarol. Atención con esto. Arranca Miran sobre el sector derecho. Corre la gente. Va a parar de su atención. Va a parar de su atención. Rodríguez. Listo gol. Rodríguez. Listo gol. Rodríguez. Listo gol. Tiró. Está. Palo. 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 Rebote. Gol. Gol. Miran. Gol. De Peñarol Miran. De Peñarol Miran. La cortó de volea. La cortó de volea. De volea. De volea. La Quintana se fue. Se la dio a Sebastián Rodríguez. Este le pegó. La devolvió. La escupió al vertical izquierda. Y de primera a Miran. De volea. De volea. De volea. Para ponerla contra el vertical zurdo. Para bajar la persiana al partido. Apagar la luz. Cerrar el estadio. Va a ganar Peñarol en Copa Sudamericana. Fútbol a ser y sombra. Llegando a todo el país y el mundo. Liquidado el partido. Insisto. Dije cuatro goles por lo menos. Va a ver si quiere Peñarol. Seis, siete goles. Porque no existe River Plate en defensa. Es espantoso. Lo ha sido todo el campeonato. Ha sido muy malo. Y además Peñarol. Está jugando bien. Está jugando con apertura. Ahora subió Milán. Gana Peñarol. Tres a cero. Ya es vergüenza para el rojiblanco. Todas. Absolutamente. Todas las concesiones que ya nos venía anticipando Daniel. Se están dando en materia defensiva. Una muy buena contra. Una muy buena salida rápida. Mejor dicho de Peñarol. Por el sector derecho. Claro. Es ahí donde tiene que aprovechar. En marca está el Chori Castro. Y está Gargano. Ninguno de esos dos va a poder ganar en velocidad. Es obvio. Y es lógico que Kidd generalmente va a quedar mal parado. Tocó muy bien Peñarol. Le dieron hasta la chance de parar el balón dentro del área. A Sebastián Rodríguez para rematar el palo. Le decía que no. Y Milán. Que apareció solo. También cercano a la medialuna. Ingresando al área mayor de primera. Define. Pone el tercero. Le cierra la cortina. Y abre especulaciones ante un resultado histórico. La treinta. Se va sacando Donián García. Entrega para Kevin Méndez. Arranca como ocho. Ataca Peñarol. Que va a buscar otra vez. Vino sobre la ubicación de Arezzo. Arezzo para Sarabia. Se va a sacar el cazón del ocho para Kevin Méndez. Tocó hacia adentro. Va Arezzo. Atención con esto. Era puntillo el arquero. Arezzo está a gol. 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 Atención con el ángel. El ángel del gol. Otra vez Arezzo. Le metió la pelota a Kevin Méndez. Definió. La tapó el arquero Correa. Y la pelota lo encuentra Arezzo otra vez con él en el camino. Que se mete con pelota y todo. Que la toca abajo. Al fondo del arco. Para el delirio carbonero. Para el póker. El ángel del gol Arezzo. Que está intratable. Que todo lo que toca lo cristaliza en la red. El ángel. El ángel del gol Arezzo. El póker carbonero. Fútbol azor y sombra. Llegando a todo el país y el mundo. Y más allá de que el bar revisa. Cuarto gol de Peñarol. Tercero de Arezzo. Se me dieron todas hoy. Todas, todas, todas. Gracias Arezzo por darme la razón de que hoy marcabas tres goles. Contra este equipo. Y de la forma que está jugando. Y cómo juega este muchacho. La verdad es que es lo menos que se puede esperar. Qué estreno de Arezzo a nivel internacional con el equipo carbonero. Y tanto que se habló. Que si juega. Que si no juega. Que River. Que de palabra. Que esto y que lo otro. La verdad es que Arezzo lo es todo por momentos. En la zona ofensiva del equipo carbonero. Pero claro, no puedo dejar pasar la gran asistencia de Kevin Méndez. Yo decía Kevin Méndez para mí. Tiene que volver a la titularidad del equipo carbonero. Se mandó un gran partido contra Deportivo Maldonado. Le pone una bocha por delante. Precisa para la explosión del 19. Con el resto le intentó picar el balón. El arquero le dijo que no. Pero el rebote le volvió a quedar. Justamente a él Arezzo con el arco desguarnecido. Para poner el póker. Hacktrick personal. Las treinta.